Bienvenidos a un nuevo video, hoy nos encontramos en el pueblo de Zacatula Guerrero Venimos a visitar un parque acuático muy padre que en realidad quería visitar hace mucho tiempo En este video les voy a mostrar que pueden hacer en este parque acuático Cuanto cuesta venir aquí y que pueden comer y donde pueden quedarse Así que quédense a ver el siguiente video, vamonos! El Balneario Arcoiris queda aproximadamente a 30 minutos de Lázaro Cárdenas y a 1 hora y 10 de Cihuatanejo Tendrás que tomar la carretera nacional Cihuatanejo-Lázaro Cárdenas hasta llegar a Zacatula Guerrero Donde seguirás aproximadamente 5 minutos hasta llegar Les estaré dejando la ubicación exacta en la descripción por si quieren ir a consultarlo Chicos cuando vayan camino al Balneario les recomiendo mucho si vienen de Cihuatanejo Les recomiendo mucho que pasen, la verdad no estoy muy seguro como se llama aquí el pueblito Pero por ahí les dejo el nombre Y les recomiendo mucho que pasen a comprar estas empanadas La neta, la neta están muy ricas, a mi me gustan mucho, si se las recomiendo mucho Está aproximadamente como a 1 hora de Cihuatanejo a este lugar y pues les queda de pasar Bueno chicos pues ya nos encontramos aquí en el parque acuático Ya de hecho ya prendieron un tobogán, ahorita vamos a ir a tirarnos Y pues les voy a mostrar un poquito de lo que es este parque De verdad es una chulada de parque, está muy bonito En verdad está rodeado de naturaleza y está muy relajante el venir a este parque Se los recomiendo mucho Si andan por aquí cerca de entre Lázaro y Cihuatanejo Esta es una increíble opción para venir a visitar Chicos quiero platicarles que aquí en este balneario tienen la opción muy a gusto de traerse su comida O pueden también consumirles aquí en el restaurante Tienen un restaurancito, hay meseros y pues les traen la carta aquí a su mesa Este balneario cuenta con muchísimas zonas de estancia Donde pueden quedarse a disfrutar De verdad pueden elegir en cualquier lugar en el cual quieran quedarse Como les comento tienen la opción de traer su propia comida Incluso consumir aquí en el restaurante Por ahí les voy a estar dejando unas tomas El restaurante está muy padre y la comida está muy bien servida En esta ocasión nosotros decidimos traer nuestro propio alimento Y pues vamos a consumir un poquito de aquí nada más como para la estancia Para entrar a este balneario si tienen que pagar un cover de ingreso Que es de 90 pesitos Está creo muy accesible Y pueden disfrutar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde que cierra el lugar Sin ningún problema Hay una micheladita por aquí Y pues vamos a ver que tal está Yo la neta me gustan mucho las micheladas Así que bueno vamos a ver que tal está Cabe mencionar que el balneario cuenta con un estacionamiento muy muy amplio Donde podrás dejar tu coche sin ningún problema Este ya está incluido en el cover que pagas en la entrada Este balneario cuenta con una alberca principal Que tiene una profundidad que va desde el metro 30 hasta el metro 70 de profundidad Así que está increíble También cuenta con una zona especial para los peques Cuenta con chapoteadero, dos toboganes y una lluvia de agua en forma de champiñón Está increíble Tendrás a disposición una, dos, tres y cuatro zonas de estancias Donde podrás quedarte todo el día si tú gustes También contaremos con cuatro magníficos toboganes Tendremos a disposición el tobogán naranja Que a simple vista no se ve tan feo pero no se confíen Es una experiencia llena de mucha adrenalina Y el segundo tobogán que tenemos a disposición es el tobogán morado Este tobogán se lo recomiendo para toda la familia No es muy extremo y es muy muy divertido Y el tobogán que en mi experiencia es uno de los mejores Y el que más me gustó fue el tobogán azul Este tobogán está lleno de mucha adrenalina también Pero está muy muy divertido De verdad me tiré muchísimas veces y la verdad que lo disfruté muchísimo Y si ya de plano a ti no te da miedo ni tu suegra Te recomiendo mucho que vayas a probar el tobogán amarillo Este está lleno de muchísima adrenalina La verdad que se siente increíble Les recomiendo que antes de subirse a este tobogán Miran antes las consecuencias porque en verdad es casi caída libre Y si bien no te animas a tirarte de los toboganes También tendrás dos áreas Una para jugar fútbol y una para jugar voleibol Así que no tienes pretexto Te vas a divertir porque te vas a divertir Bueno chicos pues ya vamos en camino a tirarnos del primer tobogán La verdad que así se ve un poquito Un poquito Sacón La neta si le quería sacar la vuelta Pero pues Bueno ya venimos a vivir la experiencia Hay que vivirla completa La verdad si se ve medio feo Pero vamos a ver que tal está Y ya les cuento que se siente 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 Bueno chicos pues ya vamos al tercer tobogán Esta la verdad que si da un poquito de miedo Pero vamos a ver que nos separa el futuro Vamos a ver que tal está Y ahí les cuento que nos pareció Bueno chicos pues ya vamos a tirarnos del más pesado La verdad es que si la verdad es que si la andamos pensando mucho a este La verdad es que si está difícil La verdad es que si está difícil A ver vamos a Ahorita que estamos ahí abajo ya le decimos que se sintió La verdad es que esta súper padre este tobogán está muy divertido Si se siente mucha adrenalina allá arriba, imagínense, está en caída libre literalmente, pero si está bien divertido. La verdad que lo único malo de aventarse de los hogares es la subida, de verdad. Ya llegas bien cansado en la parte de arriba, miren, chequen, la parte de aquí abajo es a donde llegas, y pues hasta allá arriba tienes que subir. O sea, la verdad si está complicado subir para allá arriba, pero si vale mucho la pena. Bueno, ahorita ya vamos a aventarnos por tercera vez, y pues vamos a darle, la verdad que si está bien divertido esto. Vamos a ver si podemos llevar así. Diversión al extremo. Diversión al extremo. La verdad, como les comento, aquí el ambiente está todo el día. Ahorita ya le va a ganar un poquito la música, pero está muy padre. Así que vénganse a bailar por aquí, por esta zona, y a divertirse en estos bonitos toboganes, y en esta bonita naturaleza, claro que sí, que estamos rodeados de naturaleza y hay que aprovecharla. Bueno chicos, y pues la verdad, nos divertimos como nunca, la verdad estuvo muy padre la experiencia, siéndoles sincero, me gustó muchísimo el lugar, como les digo, yo ya había venido en otra ocasión aquí al parque. Pero la verdad, no viví la experiencia tan completa como esta vez, porque veníamos recortados un poquito de tiempo. La verdad, en esta ocasión sí nos quedamos tarde, y fue una experiencia muy, muy padre. De verdad, se las recomiendo mucho, si andan por aquí, como les comento, cerca de Lázaro, o entre la carretera de Lázaro y Zihuatanejo, vengan a este pueblo que es Zacatula, Guerrero. Así es, está muy, muy padre, el balneario tiene muchas amenidades para recibirte, y pues no te vas a aburrir, de verdad, no te vas a aburrir. Hay muchas actividades, como ya les comenté, y van a disfrutar a lo máximo este lugar. Pues con este imponente tobogán que tengo a mis espaldas, me despido, yo soy Ángel Castillo, y esto es En Busca de Destinos. Recuerden que si quieren seguir conociendo muchos más vecinos a mi lado, suscríbanse, claro que sí, denle un like para motivarme y seguir subiendo muchos más videos, y muchos más viajesitos a diferentes puntos de México. Así que bueno, ¡vamos a Arleth! Y hoy chicos, pues, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Woo! ¡Adiós!